Creed en sus profetas. Sábado 3 de febrero 2024. Jeremías 6. Asedio contra la injusta Jerusalén. Oh hijos de Benjamín, huyan de en medio de Jerusalén y toquen la corneta en Tecoa. Levanten señales de humo sobre Bet-Ha-Kerem, porque del norte se ve venir el mal y el gran quebrantamiento. Como una deleitosa pradera es la hija de Sion. Hacia ella vienen los pastores con sus rebaños. Alrededor de ella ponen sus tiendas, cada cual apaciente en su lugar. Hagan guerra santa contra ella. Levántense y subamos a mediodía. Ay de nosotros, porque el día va declinando y se extienden las sombras del anochecer. Levántense, subamos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Corten sus árboles y levanten un terraplén contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo en ella es opresión. Como la cisterna preserva fresca sus aguas, así ella preserva fresca su maldad. En ella se oye hablar de violencia y destrucción. Continuamente hay enfermedad y heridas en mi presencia. Corrígete, oh Jerusalén, no sea que mi alma sea parte de ti. No sea que yo te convierta en desolación, en tierra no habitada. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Al remanente de Israel lo rebuscarán como a un avid. Como un vendimiador, vuelve tu mano a las ramas. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus oídos están sordos y no pueden oír. He aquí que la palabra del Señor les es afrenta y no la desean. Por tanto, estoy lleno de la ira del Señor. Cansado estoy de contenerme. Derrámala sobre el niño en la calle y sobre el círculo de los jóvenes, porque tanto el marido como la mujer serán apresados y el anciano con el lleno de días. Sus casas serán traspasadas a otros, asimismo sus campos y sus mujeres, dice el Señor. Porque extenderé mi mano contra los habitantes del país, pues desde el menor hasta el mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño, y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido humillarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En el tiempo en que yo los castigue tropezarán, ha dicho el Señor. La inminente invasión del norte. Así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden en él, y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. También puse sobre ellos sentinelas que dijeran, escuchen el sonido de la corneta. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oigan, o naciones, y conoce, o congregación, lo que les sucederá. Escucha, o tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras, y en cuanto a mi ley la han desechado. ¿De qué vale que me traigan este incienso de saba y caña aromática de tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables, ni sus sacrificios son de mi agrado. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo pongo tropiezos a este pueblo, y caerán en ellos los padres junto con los hijos, el vecino y su prójimo perecerán. Así ha dicho el Señor, he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte, una gran nación se despertará en los confines de la tierra. Empuñan el arco y la lanza, son crueles, no tienen misericordia, su estruendo resuena como el mar, montan a caballo, y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Sion. Oímos de su fama, y nuestras manos se debilitaron. La angustia se apoderó de nosotros, dolor como de mujer que da a luz. No salgas al campo ni vayas por el camino, porque la espada del enemigo y el terror están por todas partes. Oh hija de mi pueblo, ciñete de silicio y revuélcate en ceniza. Haz duelo como por hijo único, llanto de amargura, porque súbitamente vendrá sobre nosotros el destructor. Te he puesto en la torre como un sentinela en medio de mi pueblo. Conoce pues y observa el camino de ellos. Todos ellos son de lo más obstinados y andan calumniando. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. El fuelle sopla, y el plomo es consumido por el fuego. En vano se esfuerza el fundidor, pues los malos no se desprenden. Los llaman plata desechada, porque el Señor los ha desechado. El deseado de todas las gentes. Capítulo 8. La visita de Pascua. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido, y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de su día, perdieron de vista al Salvador, pero al hallarle, les costó tres días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, la maledicencia o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador, y pueden requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. En nuestro trato mutuo, debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos de Aquel en quien se centra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, sean privado de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así, en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se arreavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él. Y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza.